Vamos ahora con lo sucedido en Potosí. Nacional Potosí superó a Blooming y continúa en zona de clasificación hacia la Copa Sudamericana. En la Villa Imperial Nacional Potosí derrotó a Blooming por la mínima diferencia. Este partido fue dirigido por Gildo Kenda, colaborado por Edwin Paredes y Diego Condori. El único gol del compromiso, a minutos 56, Nicolás Rodillón le dio los tres puntos a Nacional Potosí. Que con esto suma 33 unidades y sigue metido en zona de Copa Sudamericana. Entre tanto que Blooming acumula 35 y aún pelea por Copa Libertadores. Al minuto 79 Peñarita tuvo que usar los brazos, pero no precisamente para retener un balón. Un minuto después Julio Pérez estuvo cerca de empatar la cuenta con esta acción. En la próxima fecha Blooming enfrentará a Guavirá. Entre tanto que Nacional Potosí visita a Die Strongers. Un minuto después a los 81, nuevamente Blooming cerca del 1 a 1. Esta vez con el cabezazo de Candia que pasa cerca de la portería de Jimmy Roca. Al final el 1 a 0 no se movió. Victoria para Nacional Potosí.